¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Wow, everything you need to lay off la botella Hey, I'll take your can, handle it, dámela Y yo te traigo espalda Coca-Cola Hey, que la noche tiende a lo cara Cada fin de semana con los panas Y por casino gastando toda la plata Con esa cara de descarada ¿Qué te pasa, pana mío? You need a cutie o un mojito This is a party, you need to smile, bro Achar a chica, está lista, lo cojo rápido ¿Qué te pasa, mama? ¿Qué te pasa, pana? 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 ¿Qué te pasa, pana? Dímelo, dímelo y dame una whisky sin hielo God damn, la música está bacana Estoy trabajando en una chica de Casablanca Don't be a loser, solo dile hola La cara de ella ve como ella baila Mira, mira como mueve esa vaina Ay, hijito imagina en la cama Como ella se mueve a mi me mata I wanna make her mind until mañana Y digo que te pasa, soy mega celosa Bueno, les traigo las dos a la casa y basta ¿Qué te pasa, mama? ¿Qué te, qué te, qué te pasa, pana? ¿Qué te pasa, mama? ¿Qué te, qué te, qué te pasa, pana? ¿Qué te pasa, mama? ¿Qué te, qué te, qué te pasa, pana? ¿Qué te pasa, mama? ¿Qué te, qué te, qué te pasa, pana? Uh, tempo de Montreal, baby Yamos, handicaps cruciendo Ok disappears, mezco de producción ¿Qué te, qué te, qué te pasa,culo del mundo de nuestra gente? ¿Qué te pasa, payroll? ¿Qué te pasa,ниб give 잘?